Revolución Rock Cuida por donde andas, no siempre tropezas y miras tu cerveza en mi sendero No siempre molestas, podríamos pelear, pero no tengo que poder hacerlo Todo el mundo va volando, piense a bailar hasta morir Esta música causa sensación, este ritmo golpea a la nación Llama a tu viejo, llama a tu vieja, que todo, todo, todo van a ver Escúchalo, no lo ignoren, todo va a estar bien Cuida lo que decís, ya no te sacudís, tú que estás tan lejos de tu mundo Es el ritmo mundial, el que te va a sacar para siempre de este vacío Todo el mundo va volando, piense a bailar hasta morir Esta música causa sensación, este ritmo golpea a la nación Llama a tu vieja, vieja, llama a tu vieja Todo, todo, todo van a ver, escúchalo, no lo ignoren, todo va a estar bien ¡Eso es el ritmo! ¡Ey zé! ¡Ey zé! ¡Ey zé! Revolucion, Revolucion Música Bailar hasta morir Esta música que causa sensación Este ritmo golpea a la nación Llamo a tu vieja, lllamo a tu vieja, todo, todo, todo va a andar bien, escúchalo, los niños, todo va a estar bien. Oh, 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 oh. Revolución, Revolución 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 Revolución, Revolución, Revolución ¡Gracias!